La Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosio de la Colonia San Miguel, por medio del Comité de Padres de Familia, buscan obtener del Ayuntamiento las escrituras de la institución desde hace 12 años de este espacio que les fue donado. Plantel educativo que viene trabajando bajo las normas generales de la Secretaría de Educación Pública y ante la demanda del crecimiento en la zona, se requiere de más espacio para la construcción de aulas. La educación pública nos pide media hectárea, o sea, 5.000 metros cuadrados. En un principio, en el año 2002, que el Ayuntamiento del señor Álvaro Alatriste nos donó la parte de la cancha, la calle, esto hasta allá atrás, juntábamos un poco más de 4.000 metros cuadrados. Con esa acta de donación, la Secretaría de Educación Pública nos construyó esta parte de la escuela. Pero otro ayuntamiento que llegó nos quitó toda la cancha y la calle y incluso la calle esta de acá y lo de atrás, quedándonos nada más este espacio donde estamos y los salones. Entonces, eso es lo que es nuestro y son 1.600 metros cuadrados. Las autoridades municipales escucharon y dieron respuesta a su demanda educativa, hecha por alumnos, padres de familia y maestros de la institución. En este caso, por ejemplo, se está hablando de lo que necesita la escuela y en beneficio de los jóvenes, pues yo creo que con todo gusto voy a apoyarlos, ¿no? Vamos a ver que sea algo más concreto y algo más real, porque ya tienen 12 años pobres luchando contra esto y no. Entonces, yo se lo voy a plantear a la señora presidenta y yo creo que tengo la seguridad y es una gente muy sensible que me diga o me dé instrucción para que inmediatamente les estrituremos y les entreguemos lo que les pueda beneficiar. Para Meganoticias, Francisco Javier Bello.